Hola, ¿cómo están los niños de hoy? Las mochilas ya listas, vamos a volar Si fuera más joven, cambiaría el color ¿A dónde iría esta vez? ¿Qué destino sería? Oh, hola, hola Seré lo que esperabas, dime ahora por favor Oh, hola, hola Si honesto dime ahora, seré digno de tu honor No pensarás, si te caigas, de la vida aprenderás La recompensa es grande, simplemente hay que esperar Oh, esa canción mi pasado les contó